Mirando por la ventana Era tanta la tristeza que tenía y el decaimiento y el aburrimiento que empezó a empeorar la enfermedad Un día mientras estaba mirando pasar las nubes por la ventana Observó una cosa muy extraña que se aproximaba hasta el lugar donde él estaba a su habitación Esa cosa era un pingüino que iba comiéndose un riquísimo sándwich Y a los pocos minutos desapareció sin dejar rastro el pingüino Cuando el nene todavía estaba sorprendido por esta aparición tan rara Apareció un mono muy simpático inflando globos Como sabía que nadie le iba a creer las visiones que tuvo No dijo nada, se las guardó para él mismo y siguió disfrutando de esa compañía tan divertida Unas semanas después empezó a recuperarse totalmente Y pudo volver con sus queridos compañeros y amiguitos Y les contó todas y cada una de las extrañas visiones que había tenido durante la enfermedad Mientras todos estaban encantados con sus hazañas Se dio cuenta de que en una de las mochilas había algo que le era familiar Y que no eran otra cosa que muchos de los disfraces que habían usado para hacerlo feliz Chicos, soy Beto Cacela, mi nombre es Beto Cacela Y quiero mandarles un saludo grande, un abrazo grande Y decirles que el hecho de por ahí tener la visión disminuida o no poder ver No debería quitarnos la felicidad del corazón Porque uno conoce mucha gente que ve perfectamente pero que tiene triste el corazón Y conozco porque he trabajado con gente no vidente Que tiene corazón brillante, luminoso y conoce la felicidad Y lo que no pueden ver naturalmente lo pueden ver de otra forma Como el chico del cuento Les mando un abrazo enorme Chao